Y el segundo punto que se está tratando también es el tema de la simulación que se va a realizar este 4 de abril, para lo cual nosotros también, por las emergencias y riesgos que ha habido durante muchas temporadas, hemos elegido el peligro por lluvias intensas. Así también, esto nos va a poner a prueba la capacidad de respuesta de cada una de las municipalidades, entidades de primera respuesta y el grupo de trabajo que conforma el gobierno regional. Ahorita tenemos la situación que está sucediendo en el norte y para fortalecer esa capacidad de respuesta de cada una de las entidades, es que hemos elegido el peligro también de lluvias intensas con peligros asociados. ¿Esta simulación es a nivel regional en cada provincia se va a realizar o de qué manera? ¿O en qué va a consistir esta simulación? Sí, la simulación es la presentación de casuísticas, les vamos a emitir casuísticas con pronósticos, que también son parte de la simulación con cual nos va a apoyar el CENAMI, se va a emitir boletines y según el escenario de riesgo que le vamos a presentar a cada una de las provincias, ellos van a tener que resolver esa casuística, enviarnos las respuestas, para nosotros consolidarlo esto en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional. Así también las entidades de primera respuesta, todas las entidades involucradas, van a recibir esos mensajes y van a tener que remitirnos las respuestas respectivas. Ahora, ¿hay provincias que tal vez tienen mayor riesgo, mayor probabilidad que otras? ¿O todas están, vamos a decir, consideradas dentro de un rango por igual? No, sí, en este caso las provincias con mayor riesgo ante precipitaciones pluviales prácticamente es la zona de selva. Hablamos de las provincias de Sandia, Carabaya, prácticamente ahí tenemos mayor intensidad de precipitaciones pluviales, lo cual también afecta a una gran cantidad de población. Pero eso no exceptúa todo lo que es el altiplano que tenemos también, el altiplano puneño, donde sí tenemos algunas mesetas, puntos de acumulación, en el caso de Lampa, Guancané, Hilave, tenemos también sectores como en Pomata, donde se presentan este tipo de lo que son inundaciones, a causa de las precipitaciones pluviales. ¿Para en la selva puneña ya se ha intervenido? ¿Se ha llevado apoyo? ¿Se han presentado desbordes? Sí, el caso que hemos tenido ha sido en la provincia de Sandia, en el distrito de San Juan del Oro, en el cual nosotros como gobierno regional ya nos hemos comprometido con el alcalde, los bienes de ayuda humanitaria están listos para que ellos lo puedan desplazar hasta la zona. ¿Cómo se ha llevado todavía? Todavía no lo ha llevado el alcalde, el que está encargado de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Sandia, ahorita no nos da una respuesta de cuándo lo vamos a revisar, todos los bienes, ya que ha pasado bastante tiempo también de lo que ha ocurrido la emergencia. Nosotros lo tenemos los bienes listos, las pecosas listas, para que puedan ya de una vez desplazarlo al lugar de la emergencia. Tal vez este tema de los bloques...